Que supera la ficción Avatar La disco móvil Que supera la ficción Avatar La disco móvil Que supera la ficción Que supera la ficción El capital El avatar conductor Gianni P Gianni P Gianni P Avatar Disco móvil Avatar Disco móvil La foto La oportunidad difícil Se retiró 지는 La historia Pele De que hay la vida El inmobiliario Señor Todopoderoso, por regalarnos esa maravillosa noche. En nombre de todo el staff de Avatar, le damos la bienvenida a los que ya se ven nosotros. Y por supuesto, que somos con ganas de que San Pablo Tacachico supere la ficción. Que esta saluda en cabina, tu servidor Gianni Pete.